Justicia, justicia, no vamos a estar justicia. Justicia para todos, justicia. Diego Cruz, pederaza, Diego Cruz, pederaza, Diego Cruz, pederaza. Diego Cruz, pederaza, Diego Cruz, pederaza. No sean diferentes, señalan las mujeres en la cara de la gente, Señor, señora, no sea indiferente Se violan las mujeres en la cara de la gente